Las autoridades destruyeron dos pistas clandestinas en Petén que eran utilizadas por el narcotráfico. En lo que va de este año se han localizado 31 aeronaves vinculadas al narcotráfico, varias de estas en el departamento de Petén. La mayoría de aeronaves halladas en pistas clandestinas. Las autoridades esta semana destruyeron dos. A través de unidades especializadas del ejército con el acompañamiento del ministerio público y en cumplimiento a orden de juez competente, se procedió con la inhabilitación de dos pistas clandestinas. Una ubicada en el lugar conocido como Estrella del Norte en San Andrés Petén y la otra conocida como La Profundidad, siempre en el municipio de San Andrés Petén. Es importante mencionar que luego de los procesos que se llevaron a cabo en investigaciones, en el momento procesal en el cual ya juez competente ordenó la inhabilitación, se procedió a abrir cráteres y tener el cuidado del medio ambiente, así como también luego de inhabilitarlas a proceder con la reforestación recomendada por el Consejo de Áreas Protegidas de Petén. 12 pistas clandestinas han sido inhabilitadas en lo que va de este año. La Policía Nacional Civil informó que durante estos trabajos también se localizaron partes destruidas de una aeronave.